Nada te doy, nada te estante, todo se pasa, Dios no se muda. Mata ciencia, todo mancanza, piedad Dios tiene, nada me encanta, solo Dios basta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Aleluya, nada te doy, nada te estante, todo se pasa. Dios no se muda, la paciencia, todo mancanza. Piedad Dios tiene, nada me encanta. Solo Dios basta, solo Dios basta. Solo Dios basta. Aleluya. 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 Aleluya.